El voto sea solamente, ¿cómo se llama?, sea voto obligatorio, incluso automático. No, 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 yo estoy haciendo un diagnóstico. Fue popular el derecho al voto en el extranjero con la reforma electoral. No, tampoco estoy en acuerdo. O al revés, es que lo necesitas, ¿eh? No, no, yo yo no creo, pero es una manera de voto con una reforma electoral. Mira, cuando fue la ley sobre la nacionalización, querían meter también en el mismo paquete el derecho al voto del exterior. entonces ahí estaban negociando o sea, estaban negociando un paquete un paquete como darle una oportunidad el tema de la nacionalización es un tema que atañe a las personas, pero desde la nacionalidad es un tema que atañe particularmente a la gente que está en el exterior el tema de la reforma electoral es un tema nacional para todos, que nosotros como que seríamos un ápice de eso eso hace diferente lo que dice él es que si se plantea en Chile antes lo de la reforma electoral puede ser un momento nosotros el trampolín eso está diciendo, si se plantea en Chile solo es una cuestión estratégica nada más es que en Chile se está planteando la reforma electoral y yo le voy a dar un tinte por favor, yo pedí la parada ahí están metiendo o sea, si logran conformar un paquete en cuestión automática, voto voluntario y voto chileno-extranjero si hacen un solo paquete, nosotros vamos a perderles porque van a negociar ahí negocia los diputados de derecho con los diputados de izquierda nosotros no vamos a ir por diputados nosotros vamos a organizar internacionales perdón, perdón no he hecho planteamiento no es la negociación ahora de esta cámara de diputados que está, compañero porque ya ha demostrado la reforma electoral no es la que se viene la reforma es lo que se viene y algo que nosotros no tenemos nada que ver y más de eso no podemos hacer nada ni nosotros ni la gente en el fondo es agarrar en el fondo es en nuestro país en este momento nos estamos cuestionando el país con las distancias que sea se está cuestionando el sistema por el cual elige a sus autoridades entonces en este momento nosotros metemos la cuña en este momento nosotros metemos la cuña porque el tema está en la opinión pública eso pero metemos la cuña en dónde no, metemos la cuña en el extranjero claro no, en Chile están estudiando el tema y además llega uno el currito de turno y le dice oiga y además no se le olvide el excelentísimo señor diputado de que está la carta petición de la ONU tratando el tema de los extranjeros oiga pues trágalo para acá y a ver si lo metemos y lo encajamos no, no, no ahí está estás caricaturizando caricaturizando las cosas que verdaderamente no puede ser así eso es para mí pero lo que tú estás diciendo no, no pero que lo digo porque yo no sé cómo funciona el tema pero yo yo soy partidario de estar totalmente al margen de todos los de estar al margen de todas las situaciones con los organismos chilenos yo creo que tiene que actuarse absolutamente en contra con los organismos internacionales y juntos no creo en lo otro no creo en lo otro en el voto en el voto si en el exterior nosotros tenemos completamente aislados de todos los otros claro incluso no hay que parar incluso ni siquiera dependiendo de la opinión de los chilenos del interior exacto exacto yo dudo mucho que la ganezco mucho perdón perdón ¿sabes que yo de toda esta discusión que está un poco ya o espesa saco como conclusión es que nos remitamos un poco al ICM o sea el ICM tiene como unas cosas de dinamización tiene como unas cosas de propuestas tiene como unas cosas de aclaratorios porque aquí no estamos dando vuelta mucho en cosillas y aquí yo quería señalarle algo que me pareció muy interesante que alguien lo citó también el otro día sobre la cuestión electoral cada vez vota menos gente entonces por qué si vota menos gente no hay menos diputados o sea menos cargos electos o sea si hay 100 y vota un 60% pues cae en 60 ¿me entiendes? castigando realmente a esa peña que no cumple y lo demás a mí me da todo miedo o sea me da todo miedo a inseguridad en las cosas por ejemplo generalmente cuando en Chile se cambia una ley se cambia el coro también o sea no sé con 50 diputados se ganaba una moción de algo entonces ahora elegimos 120 entonces ya no es eso entonces siempre va como la ley y la trampa detrás por eso cada negociación siempre yo he visto que se ha perdido siempre son especialistas de la espina de la ordenación nacional toda esa gente está haciendo los abrazos por debajo entonces tenemos conforme ¿cómo ganieron la maturación de ellos? de eso se trata de vida tenemos que hacer abstracción de esa institucionalidad que está ahí que está haciendo agua nosotros no tenemos por qué salvarla están muriéndose solos están ahogándose para que tengamos una institucionalidad nueva en lo que yo desde el comienzo estoy planteando que centremos todo nuestro accionar en función de lo que está ocurriendo hoy día para que seamos desde el exterior ayudar digamos a que se eleve todavía más la lucha que los trabajadores también empiecen a meterse para la cuestión de la salud los mineros del cobre ya donde sea se meten en la cosa los pescadores los forestales todo el mundo porque es el momento se dan las condiciones objetivas y subjetivas para que haya un cambio profundo en el sistema porque el sistema hizo agua el sistema está abogado entonces si nosotros proyectamos acciones en función de la institucionalidad presente hoy día en Chile lo que nosotros tenemos que hacer es continuar a desestabilizar esa institucionalidad con nuestros planteamientos para ayudar a eso habría que tomar conciencia a los estudiantes y a los jóvenes chilenos hoy día de la importancia que tiene el derecho a voto la importancia que tiene el voto como participación ciudadana en el sentido que se eligen a los representantes que ellos no quieren con los partidos políticos tradicionales con cierto nivel de gente no quieren seguir no les tienen confianza y se entiende pero había que que motivarlo y que ha persuadido de que es importante votar para elegir representantes que van a elegir y van a modificar las leyes y la 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 y los van a apoyar a ellos que se interesan a ellos pero eso tendríamos que llegamos tarde ya en esta oportunidad no lo hemos podido un otro punto muy importante que puede ser que estemos todos de acuerdo que podáis ir anotando para cuando acabamos la zona un plan constituir constituir una plataforma permanente ¿no? con la gente que ha participado hoy y en relación a eso si se quiere discutir desjuntarnos regularmente ampliar la plataforma ampliar la plataforma a todos los países los que decidieron desde el centro pero yo sobre ese punto yo quisiera intervenir totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo de que esto de continuar y la plataforma que se proyecta, yo creo que este es el motor o el motor tiene que ser. Sin duda, claro. Ahora, lo que yo planteo también es que nosotros, el Comité Chile somos todos, vamos a tener un encuentro en Chile. O sea, el encuentro de todos nuestros militantes que están en diferentes partes del mundo, esto va a ser en enero. ¿Cuándo en enero querés? Mira, hay una reunión, una primera reunión que parece que va a ser por ahí por el 9 y la 8 que sería el fin de mes, en febrero todavía, perdón, en enero. Todavía no tenemos la segunda fecha y vamos a ver si nos vamos una vez. A una casa quinta, qué sé yo, que se puede conseguir, ahí, la Fuera de Santiago, está todo el día, qué sé yo. Bueno, la idea es que lo que a nosotros siempre nos faltó ahí en Chile fue el apoyo internacional. En el sentido de que cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos una visita a los senadores, íbamos nosotros, qué sé yo, y movíamos por ahí por allá, uno o dos diarios quierdosos, qué sé yo, que apenas los leí, me caigo en la esquina. Entonces, al mismo tiempo, si nosotros, por ejemplo, nos prevenimos a todos ustedes, ustedes desde afuera, qué sé yo, inflan ese acontecimiento. O sea, inflar un acontecimiento afuera significa que allá las autoridades están no obligadas, pero bueno, a ver, que van a decir estos cabros. Una cosa por el Estado. O sea, ya, digamos, entonces, de que esta plataforma, no sé yo, también, de un apoyo a las iniciativas que las, ¿cómo se llama? Las, sobre todo eso, no todos organizarían en Chile. Tal como ustedes en Italia organizan algo. O sea, fue el apoyo a cada una de las manifestaciones que cada uno haga localmente.